Recuerden, el que ofrece la otra mejilla es un perro cobarde. Devuelve el golpe por golpe, desprecio por desprecio, ruina por ruina y devuélvelos con intereses del 100%, ojo por ojo, diente por diente, siempre en una proporción de 4 a 1, de 100 a 1. Pero, conviértete en el temor de tus adversarios, y cuando ellos se alejen, lo harán con mucha más sabiduría que rumiar. De este modo, te hará respetar en todas las esferas de la vida, y tu espíritu, tu espíritu inmortal vivirá, no en un paraíso intangible, sino en el cerebro y en las fibras de aquellos cuyo respeto has conquistado. ¡Salve el Gran Rey Satán!